Él siempre va a pasar cosas malas como él. Ya va, que estoy hablando con él. ¿Y qué le ibas a pedir a Santa? Júquete que yo quería con una caja de legos y otras cosas, pero ya no. Porque ya Santa no va a venir. ¿Y si hablamos con Maduro para ver si se va? Pero ponte allá, que la vamos a enviar a papá. Explícale, explícale lo que está pasando. Que no sabe nada. Explícale. Papá, ya no tengo regalos. Yo quería una caja de legos y otros juguetes. Pero ya no va a venir Santa. Porque Maduro está dónde? Aquí todavía, ¿verdad? Sí. Ah, pero ¿qué podemos hacer con Maduro? ¿Qué le decimos? No sé, que se vaya para otro país mejor. ¿Cómo para cuál? ¿Cuál país crees tú que debería estar Santa? Maduro. ¿Para cuál país le podemos decir que se vaya? ¿Y si se va para Maracaibo igual Santa no va a venir aquí? Pero es que Maracaibo pertenece a Venezuela, recuerda. ¿Para qué país podemos decirle a Santa que se va a ir? ¿A Ecuador? Ay, no. Y después los niños de Ecuador se quedan sin regalos. Ah, no. Ay, así. No, si para Ecuador se va a Maduro también, Santa no va a querer ir para allá.